Luego de haber finalizado el periodo académico Sierra Amazonía 2023-2024, el gobierno parroquial de Amaguaña actualmente se encuentra receptando monitores para lo que serán los cursos vacacionales. Justamente tenemos la captación ya de los niños que van a ingresar a los vacacionales. De la misma manera, se está realizando la captación de los compañeros que se realizarán, se puede decir, la actividad de monitores. Justamente este año hay una característica diferente, que por el aporte de los compañeros de la Universidad Central, la carrera de Ingeniería de Sistemas y Trabajo Social, estamos trabajando de una manera técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos apegarnos a lo que reza el proyecto, que dice que este tipo de ayuda social debe recaer en los niños que más necesitan o los niños vulnerables. Giovanni Kinga, vocal del gobierno parroquial de Amaguaña, también dio a conocer que los cursos vacacionales iniciarán el 17 de julio y culminará el 31 de julio. El vacacionalizará el 17 de julio hasta el 31 de julio en las diferentes sedes. Bueno, y la foro, ¿hasta cuántos niños será? Este año por... Niños y niñas, ¿no? Sí, niños y niñas. En este año se ha visto por la parte técnica que participen los niños de 7 a 12 años, justamente es para una capacidad de 300 niños en toda la parroquia. Adicional a esto, justamente con los compañeros de la... con el municipio de Quito, justamente trabajamos de forma paralela para que no intervengamos en el mismo sector. Ellos tienen también su zona de colonias vacacionales. ¡Gracias!